premios fashion top models internacional creados en el año 2019 con una visión muy clara reconocer a los protagonistas de las pasarelas los modelos en una búsqueda de resaltar el gran esfuerzo que implica prepararse para lucir impecable en un desfile premiarlos es reconocer que son grandes que cada dieta cada ejercicio cada ensayo y sacrificio tienen su recompensa para ellas y para ellos quedan todo para que cada desfile luzca impecable reconocer a quienes confeccionan grandes colecciones con fuertes horas de trabajo dificultades y esfuerzo a ellos los diseñadores quienes son la mente maestra detrás de cada pieza en un desfile quienes dejan aflorar su creatividad y nunca descansan hasta alcanzar su cometido premiarlos es exhibirlos como se merecen premios fashion top models internacional exaltando a los más importantes de las pasarelas ah 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 piát Kor la belleza de la alma limos a villar este momento es perfecto oh oh para celebrar todo el talento que se desborda lo llevas dentro no no lo escondas Siéntete libre por tu talento En este premio tú eres la estrella Premios Fashion Top Models Premios Fashion Top Models Oh, 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 oh Premios Fashion Top Models Premios Fashion Top Models Oh, 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 oh Premios Fashion Top Models Oh, 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 oh Premios Fashion Top Models Oh, 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 oh Siéntete libre en la pasarela Revela tu actitud, que todos vean Que tú eres libre por tu talento En este premio tú eres la estrella Premios Fashion Top Models Oh, 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 oh Premios Fashion Top Models Oh, 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 oh Premios Fashion Top Models Oh, 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 oh Premios Fashion Top Models Oh, 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 oh Premios Fashion Top Models Oh, 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 oh Oh, 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 oh Premios Fashion Top Models